Hola amigos y amigos de youtube, estamos en otro video de GMAFPLAY Bueno amigos, la siguiente misión Creo que ya la acepté, ayer que estaba preparándome Estaba preparando para ya la siguiente misión Pero sin querer creo que la acepté Y la siguiente misión, el líder nos manda es a A matar a un Silk Fire Como la misión es difícil para un solo Para un solo silbato rojo Entonces nos van a mandar a dos, a mi y a Tiare Entonces vamos a matar a un Silphan El Silphan es el insecto ese grande que Con el que se encontró rico y rico Que tira unos hilos Como que parece una araña, mejor dicho Ya estoy listo, ya me preparé, tengo todo equipado La verdad no me falta nada Hasta el Silphan Creo que si llevo mucho peso Creo que llevo un poquito de peso extra A ver A ver Creo, 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 creo No, estoy perfecto Ya tengo mi entido todo nuevo Listo Eh, cuánto nos faltan para mejorar el pantalón Ah no, no tengo ni una No tengo ni una Creo que son ocho, si no me equivoco Tampoco lo hice Tampoco lo hice Ah, ya no puedo subir nada más Ya tengo toda el máximo Ok El pantalón me pide ocho Y lo tengo acá guardadito esperando Me quedo Ahí estás Y también tengo El El borro esperando también ¿Listo? ¿Cuántas pitas tenemos? ¿Tenemos cinco creo que? ¿Dos? ¡Tenemos dos! No, espérate Ahora nos llevemos una más Nunca se sabe que pueda pasar en el camino ¿Listo? Bueno, entonces Entonces Nos faltan ¿Qué misiones nos faltan? Ayer hicimos un montón Hicimos como casi cinco misiones Nos faltan solamente dos Miren Ah no, tres Nos faltan tres Nos faltan una en Grand Bridgeway Twin Falls Y Jumping Rock Listo, perfecto Grand Bridgeway creo que es donde nos vamos a dirigir Si no me equivoco Que yo estuve revisando el minimapa A ver Vamos a mirar Si, ahí está El bicho El Grand Bridgeway Entonces cuando llegamos a Grand Bridgeway Entonces vamos a hacer lo mismo ¿Listo amigos? Para no alargar el video Más que este video Voy a hacerlo largo Voy a hacerlo dos horas Dos horas Porque me voy a ir de paseo Entonces No sé cuánto me demore el paseo Entonces Ya vengo Entonces voy a pausar Aquí pausa Y ya empezamos apenas que Llega una parte donde salga un video o algo Se empiecen a hablar los personajes O cuando ya llegan a la ubicación del mapa De la misión ¿Listo amigos? Entonces ya ven Perfecto amigos Llegamos a Grand Angle ¿Se crea el Bridgeway? Como sigue Bueno, me di cuenta de algo que yo estaba haciendo antes mal Era que el pico O sea, es bueno que el pico pegue duro Pero hay que llevar las dos armas Hay que llevar cuchillo y pico Porque El cuchillo es más Eh Dura un poquito más Dura un poquito más que el pico El pico es más como para los bosses O algo así Por el estilo Para animales muy que hay que pegarle más duro ¿Listo amigos? Entonces Voy a recolectar aquí Todo lo que podamos Para cumplir Para cumplir la misión de Debo escoger Ya no se ni hablar Escoger 5 50 50 50 objetos ¿Listo? Entonces nos formamos 32 Hay que seguir Vamos a Aprovechar la piedrita Que acabé de agarrar No, 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 no Acabé de hacer el cuchillo Ah, pero Acuerde todo Hay que agarrar todo Entonces Me ha movilizado algo Disculpen amigos Ah Pero ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? Nos queda Acazar pa' uno más Si no Acazar pa' uno más No sé El resto sí Hay que botarlo ya Porque Me ha pasado Que me sobra Para las otras recetas ¿Qué pasa? Dios mío Me ha agarrado todo Hasta que Cumplamos la misión De No tener 50 cosas Ahí escucho a la araña Por ejemplo Para el pájaro Si es el pico A ese ya lo Ya lo miramos Uy Ahí viene un pájaro Eh hijo mío Que no lo vi Ay Y la flecha La flecha más importante Ok Vamos a hacer una fuchita Perfecto Y Ya tenemos Eso Vamos a tener acumulación de Eso Ahí Siete huesos Tengo que tener Y dos piedras Siempre en alimentario Aquí para Las amas Y Acá Le sacamos Una bala Para pelear con El bicho este Aquí vamos a ponernos Creo que el pájaro Ya lo tengo ¿No? Si A ver Si ahí está la planta Y el pájaro Ahí está Perfecto Pero El que vamos a mirar Ahorita No lo tengo En el Bestiary Y Vamos a tomarle La Miradita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Veanlo ahí Si pues Me imaginaba que él era Que hacía el ruido Porque Yo ya conozco a la mayoría De los bichos A los animalitos De por acá Y El único que hacían ruidos raros Era un boss Pues me imaginé Que era él Ush Miren eso Y yo sin el martillo Uy Ahí se me quedan Las manzanitas Ay Casi no veo esa piedra Vamos a comprar gafas Ya Escucho otra Creo que está abajo Mía Lo bueno es que por aquí Se consigue buena flecha Hay otras plantas de esas Para Hacer flechas Listo Creo que de aquí ya le pueden tomar nada ¿Viste? Y de aquí puedo Ya están apareciendo los Las comadrejas Vale Listo Ahí lo tenemos ahora sí En el En el Bestiary ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Silk Fart Opa Segundo Semi-bosco En el que vamos a pelear O-bos Pues aquí creo que salía hoy Se volvió loco de pelado Pero es que salió otro segurista atrás de mí Es que ya tengo mucho peso Tengo peso por toda la comida que tengo Es que tengo muchísima comida Ah, comerme toda la comida mejor Porque ¿De qué me sirve tenerla en el bolsillo si no? Muy importante Puedes Ahí está Entonces Ya está Ahí está Ah, Dios Ya va a ver si me puedes, ya no te la pago No, no puedo Está Eh, uno no puede empujar a los dichos acá Me confundí el juego, eh Una piedra, pero no, la piedra de la piedra. El cuchillo armado. Flechas. Fue un peso. El cuchillo armado. El cuchillo armado. El cuchillo armado. Uno. Escucho, pero no veo. Bueno, es importante, prepararlo para empantar los shots. Ah, no, ya tengo... Oh, yo pensé que yo tenía dos. Ok. Quiero perder peso, que ya tengo mucho peso, la verdad. Por eso ahí estamos bien. Si ya es que tengo hoy es que 18 de carne. Es gigante. Bueno, me vinimos allá y tengo 10 de comida. 3, 4, 4, 5. Tengo demasiada comida ahí. Es excesivo ya lo que yo tengo de comida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo tenía... Pero qué pasó ahí. Quería esquivarla a este y me quedé quieto con la miniatura. O sea, hay otro pájaro ahí arriba, eh. Bien, entre más flechas mejor. A ver, me estaba quedando esa plantica, veanla. Ah, pero ya lo hicimos, eh. No me había dado cuenta, eh. Sí, ya, ya lo completamos. Sí, ya. Ya lo completamos. Ahora sí vamos a pelear con la dañota esa. Había un tesoro ahí arriba que no quería coger, pero nada. Ok. Ok. Me llené otra vez. ¿Cuándo me lleno? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuántas puntas quedan? Ok, al 5. O sea, todavía no quiero pelear con ella porque quiero grabar antes de pelear con ella. Voy a grabar acá en esa aplicación. Mejor no, ¿saben qué? Voy a aprovechar el autograbado. Es que están saliendo muchos bichitos. Acá. Espérate un momentito. Ah, sí señor. Es que quiero ir allá para una vez a ver para dónde me manda eso. Pero no sé qué tan arriesgado sea ahora que me están perseguiendo los bichitos. Mejor metámonos acá y nos devolvemos y después vamos para allá. Listo. Pumper rock. Mira, aquí nos faltan también cosas, eh. Uy, el montón de vida que voy a perder por hacer ese chistecito. No importa. Comida lo que tenemos. Ah, ya nos vamos a matar a mí. Ya, tranquilo. No se me dejan a desesperar. ¿Dónde vamos a ir? ¡Ya está! Ay, Dios. Mucho peso. Bueno. No. No, a ver si me tocó botar cosas. No, no. No. No, no. 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 Para saber que cuando tenga que tomar una ruta rápida por algún lugar, ya se que caminos opcionales tengo. What the fuck? ¿Qué vieron eso? Qué loco. Casi me traspaso el muro. Por esto ya son dos. Casi me paso a mi cojo las reliquias raras. No me paje, todavía estaba ahí. No me paje, todavía no me paje. Vale, yo no quiero arrabar. No me paje. ¿Para qué se pasó? No puedo llevar a esto. Ah, tu infalls. Un, ¿qué se pronuncia? ¿Nuestra misión? ¿Nuestra misión es ir a pelear con el bicho maluquese? ¿Esto? ¡Epa! ¡Epa! Perfecto, perfecto. Ya vamos a poner el arco. Tengo la pistola, ¿no? Y vamos a poner la pistola. Tres heridas. Tengo las flechas normales y vamos a empezar a armar. Y con estas las balas normales. Perfecto. ¡Ey! No le hice daño. ¿No? Ah, como que me toca acercarme y hasta que no le salga la barra de vida no empieza la pelea. Perdí una flecha malita sea. Ahora sí se salió la vía. Uy, en todo el ojo. Uy, en toda la boca. En toda la boca. ¡Uy! ¡No! ¿Por qué soy tan malo en eso? Me voy a morir de milagro. ¿Qué? ¿Otra vez? No, pero ¿por qué si lo oprimí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están robando gallo? Casi que no. Bien, lo hicimos. Casi que no, casi que me mata a punta de fallar eso. Listo, logramos. Pasamos dos misiones en una. Oh, ya nos vamos a convertir en esos vatos azules. Jajaja. Tres. 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 En vez de felicitarnos. En vez de felicitarnos nos dio un sermón. Para que tengamos más cuidado. Pero es que... Creo que a ti Are no le gustó eso. Sí, lo tomó mal Dios, ¿sabía? Claro, de que Tiari está todo emocionado en sus aventuras Y él quería sentir que el líder lo ovacionara Por su gran trabajo Esa es fuerza d'arto por eso Es más, ahí lo dijo Es que el líder no ocupa líderes Es que el líder, él ya ha perdido hartos niños Como murió Raúl Bueno, de pronto está vivo No vamos a encontrar el cadáver Pero claro, muchos niños han muerto Entonces él lo hace para no perder más vidas Oye Ya, no solo me enamoré de mi pensamiento. En el libro de la cama, yo vivo en el mismo mundo. Cuando llegué a este hombre. Te encontré realmente bien. En este momento, siempre se encuentran bien. Y luego... Y yo... Oh, qué buena amigo. Estaba pensando en la cama Él acostado Como no lo ponen acostado al muñeco Porque no pudieron elaborar Una forma acostada Ok Voy a mirar cuánto tiempo llevamos Amigos, vamos 23 minutos Más o menos 23 minutos Listo, entonces Seguimos Vamos Esta misión fue rápida, ¿por qué? Porque ya como hemos recolectado tantas cosas Ya no se alargan tanto los vídeos Porque no paso por todos los mismos caminos Sino corto vídeo y a lo que vamos Entonces así agilizamos Y podemos seguir más en la historia De este juegazo Listo, vamos a guardar esto porque la verdad no me interesa Tener esto La verdad yo casi ni lo uso La verdad no Le llegas hasta a venderlo, sinceramente Cuando tenga 10 lo voy a empezar a vender Porque es que la verdad no Pues de pronto Más abajo en el abismo Si lo voy a empezar a utilizar Porque con rico y re Si me paso eso Empecé a utilizarlo más en la segunda capa Porque si aumenta la dificultad Pero acá no Aquí no los estoy usando Así que la verdad Me guardo mejor Listo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cuántas a lo de cogemos? ¿Tres? No, falta muchas Son ocho Necesitamos ocho para los pantalones Si no me equivoco son ocho ¿Listo? Sí, ocho No, falta mucho Bueno Entonces vamos a entregar las misiones Lo que me gusta es que cuando Cuando vuelvo a la base A Belcho En Ort Se me Se autorrepara todo Todo lo que tenía yo Desgastado Listo Vamos a Oh Acá misión Misa secundaria Misa secundaria Listo Vamos acá Ah, ok Shigi Perfecto Le voy a explicar con Shigi Como así Shigi nos pide Que les contemos una historia Aquí en la primera Nos da Vendajes En la segunda Nos da Cuerda Y en la tercera Nos da Un globo Para grabar Ya completo A mi ahorita En este momento Me interesa Mala cuerda Te le vamos a contar Una historia eterna Hay bueno ¿Qué tal? ay dios listo la cuerda maju ah tiare con tiare temer tu tiare teare mi tiare Listo, ¿no? Vamos para... Pues esto es Orte, pero no. Vamos a Kirinan. Ya Orte. Ya nos vayamos a ir a... A la misión. Listo. ¡Oh! El festival del nacimiento. ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Qué! ¡Me gusta! ¡Hasta la comida! Pero... ¿qué es el cumpleaños de la Iglesia? Así que... Yo soy el cumpleaños de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El cumpleaños de la Iglesia de la Iglesia es el cumpleaños de nuestra Iglesia de la Iglesia. Para celebrar el cumpleaños. De hecho, debería estar en este momento en este mes. Pero... Aquí no hay... No hay nadie que no se conocen de su cumpleaños. Así que... Un año en un año... Un cumpleaños para festejar el cumpleaños de todos los niños del orfanato. Y como hay tantos niños... Y además hay unos niños que ni siquiera saben su fecha de nacimiento. Perdón. Perdón. Entonces... Aprovechan y no celebran en un solo día. Siempre hay muchas cosas que no tienen que comer. Bueno... Debería ir a la parte de nosotros. Ah, el barquete, claro. Vamos a ir a la parte de los ingredientes. Nato y Shigui, Vamos a ir a la carne. Vamos a ir a la carne. Tienes esto. Lider, ¿me y Tiaré? Tienes que preparar la mesa. Ok. 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 Vamos a ir a buscar un huevitos. Perfecto. Oh, jesor. Ok. 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 Hay un día que ha llegado a un hombre de tanquesa que la mujer me ha quedado con un hombre. Cada vez que me pide una vez que me pide una desmantelada por el lunes, y no me pide una desmantelada por el lunes en el camino. En ese momento, la mujer me ha quedado la muerte. Si me pide una desmantelada por el que me gusta, yo creo que me pide un poco alegrado por el que me gusta. ¿Por qué? Me pido un placer. Que lleven una reliquia al lugar. Pero no, si, vamos a hacer el favor por eso. Oh. Nos toca ir a Windriding Windmill. O sea, a los molinos. Listo. Listo, nos toca ir hasta esa ubicación. Bueno, efectivamente, ya tenemos dos misiones que hay. Tenemos que ir por huevos y llegar hasta Windmill. Entonces, en el camino, vamos a ver. Vamos a ver cómo sería Windmill. Acá sería Windmill. Tocca llegar hasta acá. Ah, ok. Tocca llegar acá. Perfecto. ¿Cuál sería el camino más rápido para este lugar? Y a Windmill ya no hicimos, ¿verdad? Sí, falta un pago y ya. Ah, solamente nos faltan estos dos, nada más. Un pago y no un faiz. A ver, ya se van a quedar un 3-files. Entonces. Entonces, Windmill. Yo me acuerdo que había un, era un caminito. A ver si me acuerdo bien cómo era. Entonces. 3-Fossil-Avoe. Ah, pues. Ahí está. A mutilar el hilo. No, creo que es el 4-3-Avoe. Es más rápido. A mutilar. Creo. 4-Fall-Góndola. Y aquí nos vamos para Windmill, Windmill. Y ya, llegamos. El rapito. El rapito. El rapito. Por acá, llegamos rapito. Ah, listo. Listo. Uy. ¿Y eso qué? Uy, acá hay otra misión escondida. Ah, que me voy a decir. ¿Será que puedo? Espérate. Bajo hasta Waterfall. De Waterfall me voy acá. Cojo esta misión. De aquí esta misión nos iríamos para mutilar el hilo. En unidad de Gil saldríamos por acá, creo. No. Acá. Y de acá nos iríamos acá. Sí. Y haríamos todas las misiones de golpe. No me quiero. Acá, ahí, ahí. Ahí salgo. Sí, y salteamos. Salteamos es acá. No arriba, sino ahí salteamos. Creo que estoy haciéndolo bien o mal. Sí. Sí, ya tengo un recorrido, amigos. Listo. Y me falta... Ok. Ok, ya sé qué misión es esta de acá. Esta misión siempre es... No es una misión, es como un regalo. Ella nos va a pedir comida de... Ok, que los excavadores nosotros creamos allá en el abismo. Ok, ella ya está mamada de comer comida turista. Entonces vamos a darle esto. Nos gustaron más. Esta. Bien, nos dio un regalo. Entre mejor sabor tenga la comida, creo que es mejor el regalo, eh. Creo. Listo. Vamos aquí a entregar la misión que hicimos. Todo eso es lo que yo hago siempre detrás de cámaras. Lo que están viendo ahora. Entonces lo quiero mostrar ahora para que ustedes vean que es lo que yo hago detrás de cámaras y digan... Ah, pero ustedes nunca van a saber lo que hacen. Eso es lo que hago. Ahora compro equipamiento. Vendo las reliquias. Y ahora las reliquias. No, el otro más. Y esto sí. Ya casi le doy el 20. Listo. Ahora sí vamos a comprar equipamiento. Perfecto. Compramos la flecha de lón que ya tenemos. Balas. Ahora sí. No la puedo crear. Esta se quería hacer en la segunda. Recuerdan que esta piedrita luminosa la encontramos con Reggie y Rico en la segunda capa. Hasta la segunda capa me imagino que podría hacer esa bala. Listo. No, no. Voy a ir a pescar todavía. No sé. No, porque creo que solamente se puede pescar en Humping Rock y en Twin Falls. Que había río y agua. Entonces por ahí no. Tengo 11. Como 5. Estamos bien. No, ya. Ya estamos bien. Vamos. Vamos a comprarle la sal a Gafis para cocinar. Vamos a comprarle la sal. Vamos a comprarle harta. Un 10. Y creo que hasta acá es. Este ya tengo. Este lo tengo. Voy a comprar ese para la colección. Perfecto. Para que quede anotado en el librito. Listo. Creo que le tengo. Creo que yo tengo cosas para venderle a ella. Sí. Va a tener una. Y. No, no más. No. No hay nada más para vender. Ah, no. Mentira. Este mira. Hay algo. No. No. No hay nada más para venderle. Listo. Gracias, Nafi. Ahora sí. Nos vamos. Sí, porque hay caravana que me falta comprar. Ah, tengo arroz. Tengo todo. Vamos. Listo. Nuestra misión. Vamos a Stoney Ark. De Stoney Ark nos vamos a mutilar el giri. Y de mutilar el giri nos vamos a win. Listo. Vamos. Ah, pero voy a pausar, perdón De aquí pauso, acá desde acá voy a pausar Y nos vemos en Estonear Ok, amigos, ya llegamos a Estonear Acá he entrado, donde está el Lustace de gigante Agua, así ya tengo Bastante Agua, así ya tengo Y ya uno de los 10 cartuchos Ya Y ya uno de los 10 cartuchos ya No usco más pena Una flechita y una flecha dura Y la cuerda, pero cuerda ya lo que tengo Esa cuerda pesa un montón Y creo que el cabecera acabó, era mi última pólvora Esa que No, no, no No, no No, no Y entregarla Una carta de un De un excavador a su familia Bueno, ahora de acá Y de aquí nos iríamos para Acá Acá, un tiradio, en fin Pero como yo en todo eso ya lo pasé Sí, ya todo eso lo pasé Voy a volver a pausar, amigos Desde acá voy a pausar Y nos vemos cuando ya llegue a la otra misión Llegamos Ahí es la misión Llegué por la góndola Sin problemas Y aquí ya, no sé Ya terminamos todo esto, ¿verdad? No hay nada que hacer Ya nos faltaba solamente tu infarto Y tu tío 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 A ver qué pasa Ah, aquí hay que dejar el Me olvidaba, ¿eh? Aquí hay que dejar es La reliquia Y orar por el Por el muerto Oh Ya no me tocó Volverme a mí Uy, me ahorraron la de vuelta Ah, les cuento, amigos Allá en el Stoney Ark Cuando ya estaba Llegando a A la entrada Me empezaban a perseguir Un montón de pájaros Y me di cuenta Que ahí no salían comadrejas Salían pájaros Así que aproveché Y más de todo eso Hasta que me dieron los huevos Hasta que los cinco huevos Ya los tengo Hice todas las misiones de una ahí ¿20 años haciendo eso? Bien Oye, van 20 años juntos Ok, no sé No, no, no No vi bien No, no leí bien Lo que dijo el día Pero bueno Listo Ya tenemos los cinco huevos Perfecto Voy a entregarlos de una vez Listo Nos dan esos premios Y seguimos Listo 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 Descansar entonces Mientras Ya empieza el festival Oh, ¿Quién llegó? Oh, empezó el festival Que bien Sí Que bien Vivo Listo Vivo Projes Listo Más 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 Listo Listo En este momento se ven a journey and to help runners, pero si no se pueda permitted, no se sabe si el cumpleaños de todos Así que, se pago nada a la regla Si, laikería Ahora, a ver el mío, a la primera vez ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡시면 en tres!!! ¡Eso es lo que hace un año! ¡Hahaha! Había dicho que hace un año lo mismo, Nato. ¡Eso es muy muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es que me siga a un año! ¡Suscríbete a un año! ¡No hay que comer! ¡Eso es lo que no hay que comer! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¿Por qué se ha hecho un mes de casas? ¿Por qué se hace un marco? ¿Has conocido por eso? Oh, ok, lo celebran ese mes porque eso es el mes del cumpleaños de Lisa. Oh, ok. No, 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 no. No, 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 no. Oh... No, 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 no it Pour... Oh, no, no, no... como si yo a su que te si casi si tono y orinima de te odas tan alto cada caso rin y salitando a yuma de mona y oto lo castigaron al para estar comiéndose la comida de los otros lo colgaron desnudo por favor quien no manda a estar detrás quitándole la comida a los demás pendejo ay dios pobre marica se paso de tonto el nato listo esto lo vamos a guardar peso muerto la verdad no cuantos llevamos ya epaje Javier 12 ah no yo ya voy a vender esos 10 ahora vamos y voy a pausar para cuanto tiempo llevamos listo amigos eh no llevamos 40 minutos apenas no hoy si nos está rindiendo y hoy que quiero hacer el video de largo como piera bueno vamos a ver vamos a ver que pasa siguiente ok vamos a hacer que pase el tiempo aceptando misiones en el pueblo tres misiones en el pueblo perfecto listo entonces creo que esto son las misiones no se vamos a mirar no se Ok, o sea Él me va a acompañar esta vez Y quiere que vayamos a Twin Falls Ok O sea, como que ya quiere ver Si ya tengo lo necesario para graduarme ¿Será? Pues graduarme no, sino que subir de rango Oh, interesante Bien, bien La primera misión sería esa Vamos a buscar las otras dos misiones, que son tres Ah, nuestro Kichigi nos va a pedir Que le contemos una historia Vamos a contarle una de terror Otra vez Sí, porque a mí me sirve más el La cuerda Que el vendaje o los globos Los globos ni los estoy usando, la verdad Me da lástima Tener que hacer que se orine Los pantalones del pobre Kichigi ¿Usted, hermano? ¿Por qué se pone a comerse la comida de la gente? Ah, ok, dice lo mismo O sea, no, no cambia la conversación ¿Listo? ¿Con Dorothy y ya habíamos hablado? No, creo que no me acuerdo Ah, sí, dice lo mismo Lo mismo cuando ya Cuando ya habíamos terminado la misión con Nat Entonces aquí ya no seguimos Ah, pero espérense Me tengo que llevar los globos a venderlos Tengo muchos globitos ahí en el baúl La verdad son demasiado globos Ay, es más ¿Cuántos tengo ya de...? Ay, 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 ay ¿Siete? Ah, no, nos falta una Sacamos Los pantalones para mejorarlos Además, nos los equipamos Nos los equipamos Guardamos los otros Vamos a guardar esto Que de pronto me los piden ahorita Y... ¿Qué más? ¿Qué más era? Listo, ya tengo equipado eso Ahorita nos piden uno más que consigamos Y ya los mejoramos estos pantalones Y... ¿Qué más era? Y ya, de los globitos Vamos a vender los diez Y vamos a dejarlos Listo Perfecto Esto me lo dieron en la misión Que encontramos en Morral de Raúl Pero no sé en qué capa Conseguiré esto de nuevo Entonces mejor los... Los voy a guardar ahí Y la flecha Porque prefiero tenerla ahí Listo, perfecto Vamos Ok Acá no están pidiendo una misión Aparte las que ya piden Ah, mentiras Estoy loco Recuerdan que yo traje... Que yo cogí un globito Allá en el... En el... En el barco ese que... La roca Estoneark Acá tenía que traerlo Que me había olvidado Ok, que se lo llevemos a la familia Oh... ¿Esto es el mensaje de ese hombre? Sí, claro. Es como el mensaje de ese hombre. Me parece que no es así. Puedo escribir esto. Oh... Oh... Bueno, les pose. ¿Qué visionas? ¿Quien? ¿Qué? ¿No tienes tiempo? ¿Si? ¿No tienes tiempo? ¿Si, no tienes tiempo? ¿Qué parasa? ¿No tienes tiempo? ¿No lo escribió? ¿Me dijo? ¿Hijo? ¿What? ¿No es el mismo tipo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tipo se iba a morir y escribió la carta, pero lo rescataron. Y la carta se quedó por allá, tira ahí, hasta que la encontré yo. ¡Ah! Corrado, corrado, que el tipo dijo, ¡bota eso! Está bueno. Ahora sí hay una misiona ahí o como eso, tengo otra. ¿Qué pasó? Ahora sí me van a dar una, creo. Sí, 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 hay dos gondolas. ¿Será yo? Ok. Ok. Tengo que llevar esas tuercas y tornillos para, para que puedan reparar la gondola. Perfecto. ¿Lafi nos va a dar una misión? Oh. ¡Ah! ¡Yup! ¿Y oye? ¿Cuáles son pequeños clientes? ¡Hallo, Raffi! ¡Aye, bebe! ¡Vengo acompañado! ¿Está celebrando el décimo aniversario de la tienda? ¿Está bien? 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 ¿Está bien какой enhance? como gastamos tanta bala hay que tener balas nuevas si, ya mejoré los pantalones ya están mejorados ya hay todas las reuniones para el casco, creo que 5 o 6, no me acuerdo ¿qué era eso? creo que yo vi algo alfabando del agua, creo que ay, que buen abrazo de Dios creo que este es un granito ese pico es tan grande que parece una guaraña tiene algo ahí uy, ¿qué es eso? ah, ¿qué es eso? ¿un dragón? ah ¿qué es eso? creo que está muy lejos no voy a poder ah, ¿qué es eso? wow, ¿es eso de un pájaro? uy, está re grande mira eso está bonito no, es muy lejos como que eso es el nido que está ahí de allá eso de allá eso de allá es el nido para pelear con ese nido hay que llegar hasta allá voy a pelear con ese pájaro me dio la vamos a seguir cogiendo vamos a pescar ey, a esto no les he tomado nada no se muera listo oh, qué difícil voy a preparar voy a preparar a pescar ahí muy pegado listo tenemos ya vamos a empezar a pescar, amigos yo estaba guardando la pita era para la caña si se me rompía pero pues tocó pata la araña esa creo que la caña me rinda espero pescar las tripas no, 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 no ah, no, sí, el pescado yo no me quito tripas de esto ¿qué? tres tripas de esto ay, me dieron fue me dieron fue el demon fish o sea, la carne del pescado como tal esa es la más rara que dan bueno, ya hay una misión donde me piden ese plato listo, ya ahí me la pegué a mi demon fish bueno, seguí pescando juntamos cosí tres tripas de contrañas de pescar ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son las dos tripas? no, pero necesito tripas y vean eso yo no me voy a gastar la caña en los cristales la verdad hasta que no ay, tengo hambre hablando tanto de comida no, 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 no no me voy a gastar debe haber más pescados abajo creo que hubo unos lagos abajo así ven, ahí hay un lagito muy bien voy a bajarlo por acá no se podía saltar y no le pasaba no, no lo pegué ni que la me encontré hay que agarrar de todo voy a bajar de los lagos langón voy a bajar de las barras voy a bajar OK voy a bajarlo y a las barras que no se puedeии voy a bajar pero no se puede es una la obra no, ¿Qué lejos? ¿Qué lejos tan fáciles? Bueno, vamos a tirar la cuerda aquí. Y antes de bajar, creo que por acá hay un laguito. Quiero pescar acá. Ah, pero o sea que ese pájaro me deja pescar. Es la pregunta. No sé si ese pajarito me va a dejar pescar. Si no me deja pescar, nos toca devolvernos. Nos toca devolvernos. Ah, para que caiga. No estoy en un sofá por ahí. ¡Líder! ¡Vale, duro! ¡Dale la piñata, líder! ¡Dale, piñata! No, pero ese es el líder. Uy, que me voy. Que me mato yo aquí. Hablando mal del líder. Me voy de Jeta yo. ¡Ven, líder! ¡Ven, líder! ¡Ven, líder! ¡Ah, no puedo comer! ¡Ah, no puedo comer! Ok, estoy... ¡Qué bienísimo! ¿Y esto? Uy, acá hay hartos pescados. Sí, ¿no? ¿Y acá sale? ¡Ah, no! Es lo que sale un poco. No tendría sentido que de un lado se haga pájaro y de otro lado se haga comadre. No, yo no voy a gastar eso en el pájaro. No hay un cuchillo. Mientras que el líder es... El arma de líder es infinita, así que. No hay más que ahorro. No hay más. Pues caiga. ¡Ah, aquí hay un camarón! Espero que eso estrenen en tripas. ¿Eh? ¡Oh! ¡Viví! ¡Uy! Es caer un tal grande. ¡Ah! ¡Pero qué sé! ¡Qué saladera yo! Tiro lo más fácil y me da lo más difícil. ¡No! ¡Pero qué es eso! ¡No es mi vida! ¡No es mi vida! ¡Oh, tripas! ¡Venden tripas! ¡No! ¡No! ¡Pero qué es eso! ¡Cómo no me van a dar tripas! ¡No! ¡Me han dado puro Demonfish! Si no es por el líder, yo creo que no puedo llegar. No sale ni si estoy pescando no sale. Sale escondo, no estoy pescando. No, pero que es eso. No, pero. ¿Pero no hace en serio un juego mal para hoy? No tiene tripas. No traigan, no tienen esta mierda. No venelas. Esa mierda. ¡Osh, osh! Quiero un combo lo metí ahí. Ya se me va a romper la caña. Me imagino. Por favor, dame tripas. No, que es eso. No, no me lo creo. En serio. Qué suerte tan maluca la mía. Es que tengo una suerte pésima, güey. Y solamente puedo cocinar este plato con ese. Me dieron todo. Todos me dieron nada. Pero qué es eso. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pero bueno, comida no me va a faltar, eso sí. A mí nunca me... Ya no puedo, ni siquiera puedo preparar este plato. Porque el stick mist solamente se puede comprar. No, pero no. En serio, qué malo. Eso que estaba buscando. Yo creo que más abajo... Que esto sigue bajando. Bueno, acá hay otra bajada. Y allá es la misión. ¡Auch! Y allá es la misión, ¿no? ¿O no? No, pero allá es la misión. O sea, estoy viendo que hay un camino ahí así bajo. Pero no, lo veo. No, y bajar ahí sería gastar fuego. Líder, me dejas pasar, ¿no? Por la parte. Yo creo que estoy seguro que si me conecto al lago, me caigo. O sea, nunca me he caído por el lago y no quiero arriesgarme la... No quiero morir. Esta fue la pica que yo puse, ¿no? No quiero morir. Recuerden que necesitamos agarrarse el cuento objeto. Este problema es que recuerden que se buñea y trato de subir con la mariposa ahí al lado. La mariposa hace que yo me caiga. ¡Osh! ¡Ay, no le pasó nada! Sería de esta chita. Yo creo que a los personajes no les pasa... A los compañeros no les pasa nada cuando ellos caen de un lugar muy alto. Creo. 10.007. 10.007. Si. Lo quiero. tengo la de roca no me había fijado tengo que pasar pólvora también el hueso está muy bien ese es el hilo del insecto que me dio me quedé sin balas y todo y el hilo del insecto el hilo que sea el hilo se quede el hilo No, yo no voy a matar eso Lo maté Lía No voy a gastar mi arma En esto Me acuerdo que me dieran experiencia O algo por matarlo Yo creo que tengo que gastar Pika No hay otra Sí, aquí tengo que gastar Pika Y se murió Lía Tienen que haber un laguito Acá hay otro río Tienen que haber más pescado El problema es que la caña ya se me ha rompido Y no tengo cuerda Oiga, si cuerda no tengo para hacer la caña ¿Qué hago? Y ese hilo no me sirve Eso es para otra cosa Que no me han dicho para qué Necesito una cuerda Qué mala onda Ahí hay Crustace Me imagino que si hay Crustace hay pescado Ok, ahí es la misión Ahí termina la misión Pero no pienso terminarla todavía Me siento más seguro con líder Si yo viniera solo Ya me hubiera metido A ese hueco de ahí hace rato Mira, con líder estoy tranquilo Líder es líder Líder es pro No puedo creer que no me hayan dado esto dos veces Me dieron que es que seis veces esto Dios mío bendito Es que ni siquiera me dieron Es que el pescado da cuatro cosas Tengo entendido que da cuatro Con rico me daba cuatro Me daba este Este Me daba uno que es carne de pez Y me daba una escama azul Me dio Cuando jugué con rico Pero no sé Estos pescados de acá solamente me dieron esto Y bueno, de mi lado me dieron esto Bueno, vamos a Que me dieron roca Para hacer balas, creo Sí Dos rocas ¿Cuántas balas tengo ahí abajo? Artuchos O aquí Eso Y yo creo que hasta aquí sería Sí ¿Qué es lo que se da aquí? No Y se rompió Y un cuchillo Se rompió Va a ser un cuchillo Vamos Me lo pasé Me lo pasé Sí señora Ese cuchillo pequeño Eso Esto no puede Porque necesito Un exoesqueleto Insecto Para hacer Lo que quiero es que yo la puedo comprar en la tienda Ah, plata es lo que tengo Plata tengo y me sobra Ok Vamos a bajar allá Y nos va a tocar Bajar allá Ok A ver cuántos Cuántos vamos Esta es la de plato Esta es la de Reparar la góndola Esta es la de La que estamos haciendo Del líder No Esta es la de las tripas Y esta es la del líder Vamos 33 objetos Nos faltan 17 Sí, nos faltan 17 Vamos a tirar la cuerda Pero pues ya no voy a bajar Porque creo que por acá estaba el lago Y quiero ver si logro Pescar algo antes No, pero por ahí no Eso Por acá ¿Cómo puedo saltar y no me pasa nada? Ay, no me pasa nada Partí la cara Líder, ayúdame Me van a matar Líder Líder Ayúdame Que soy sólido Y va a aparecer Ya, ahí va a aparecer Miren, ahí hay pescaditos El problema no es que haya pescaditos El problema ahora es que la caña ya venga Ha rompido Pero lo que pasa líder ¿Vas a hacer que me maten? Ha dado tremendo líder Vamos el líder No, pero esa guaraña El líder no pega un culo Pego más duro yo Ya sabemos que ahí hay un azulito también No, ahí está Mohamed No, para eso le está Mohamed Ok, acá hay también otro laguito Pero no veo peces ahí O si hay No, no veo Solamente veo Crustáceos Para que los únicos peces que quieran son los que salen en este laguito Creo Hay otro camino por allá también Vamos a ver cómo nos va Uy, que salvo el lío Ya me iba a pegar ese pájaro ahí Eso Vamos pescaditos, no me falles Dame las tripas, por favor No me hagas volver a sacar, por favor Por favor, te lo pido de buena manera Ay, humildemente te pido que me des tripas Ay, ¿qué pasó? ¿Me he pescado? ¿Me he pescado? Oh, soy un monstruo Bueno, digo Gracias pescadito lindo por Por considerarme Por considerarme Gracias por ser amable conmigo Y darme las tripas Listo, amigos Lo logramos Me ahorré tener que volver hasta acá Oh, una mica Ya líder, si usted no me da El silbato azul Lo puteo Estoy haciendo de todo ¿Qué pasa? No mames, que hay un muro ¿Esto es un muro? No El mejor muro del mundo Ok ¿Ese muro qué pedo? ¿Se les acabó el tinte? ¿Al que dibujó? ¿Qué pasó? Ahí muy mal Ahí los vi mal, muchachos Ay, el que hizo ese muro Sí, marica Es que lo despían, hijo de puta Ay, no, que bueno Real, me he entregado un juego así Con todo y sus bugs Amamos este juego Bueno, yo lo amo No sé si usted es Me está diciendo Deje de jugar esa mierda A ver, Michael Me está diciendo Marica, está saliendo de A3 No, espérate Ahí me la estoy jugando, eh Once Diez mil No, ahí me la estoy jugando Si subo más y me la estoy jugando Si subo más y me muero Aquí viendo bugs con líder Líder, acá me van a apoyar el culo Vamos líder, vamos líder Se líder ha matado paganos Yo creo que ha matado más paganos Que he matado hoy en toda mi vida En todo lo que he jugado este juego Bueno ¿Qué nos falta? Tres objetos y terminamos esta mierda de misión ¿Dónde es que quedaba eso? Ya me acordé Voy a subir acá Y de acá toca bajar Cuando yo bote la cuerdita Para poder coger los objetos que no faltan Me voy a comer No sé a qué Proto me pase un accidente y me muere ¿Un cabezado? Un cabezado Acá, acá, aquí toca bajar Para coger los objetos que se da allá ¿Acá abajo hay otro? No, abajo en la pista no hay nada No, no hay nada Tengo que bajar acá, escalando, y nos devolvemos en la pita. Tengo que tener cuidado, que si tengo mucho peso, me muero. Ah, pero esta piedra no era de reliquia rara. Terminamos la misión. Ah, ya es el nido del pájaro ese gigante, pero creo que no alcanzo a llegar. No, no llego. Ya estaba, se me viene. Vamos a ver que hay por acá. Eso no alcanzo, eso no alcanzo. ¿Cuántas piedras tengo? Ahí estoy, perfecto. Voy a comerle un poquito la magia. Aúch. Aún peor que por aquí me caigo. Ah, bien, ahí está. Pero creo que esa de allá sí me la esperaba. Estoy jugando así. Uy, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí puedo. No, no, pero Javier. Por favor, son mariposas. Digo polillas, porque mariposas no son, mariposas no son, mariposas no pican. Ok. Eso mata a esos muchos maripos. No, pero Javier. ¿El día que usted mate a esos y que le peguen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Escucho otra reliquia. ¿Ves allá? Ah, ok. Es con el hammer que se llora. Aquí es el ambón. Escucho otra reliquia rara ahí arriba. No la veo. La escucho, pero no la veo. Bien, ahí. ¿Acaso era duro? Ahí está Ah, ah, ok No, ahí me muero Y si salto Si salto para allá y me agarro Quiero atrapado porque ya no puedo saltar acá Ahí me muero Y además ya pasamos Ya conseguí todo lo que quería Todo lo que se pueda conseguir Porque no tengo la estamina Para subir hasta allá arriba Ya aquí lo que hacemos amigos Es subir hasta arriba No, ni modo que subir hasta abajo Subimos y Y ya terminamos la misión de líder Oh, papá Triple kill Venga, ¿quién viene para la cuádruple? Y para la penta Mucho lol, mucho lol Y aquí me mando gallo Acá me toca matarlas Porque yo las mato Se me bubea el muñequito Y me caigo Porque ya me ha pasado Terminamos la misión Perfecto amigos Somos unos pros Vale, bien Bien Ya aquí me ha entendido Bien Aarricotado Voy a volver a la forma Quédé Quédé ¿Qué es esto? ¿Quién? Cuando viviste tu Perdón No 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 Ay gracias Ah que bien bacano Ya el líder nos echó el buen ojo Ahí nos Ya el líder sabe que no somos Unos simples novato Uy 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 Ay me pegó Que horror me pegó con el ala creo Me quería llevar para el nido del pájaro gigante Ese será Oh eso se lo enseñó Elisa Lo que dijo cuando le pegó al pájaro Ok la regla de acero Sobrevivir el abismo Y sale entre no bien a él Oh 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 Que paso el líder Oh el líder Oh yo me largo Oh si el líder no me quedo aquí loco Hijo de putas Muchos pájaros Ya eran casi cuatro pájaros Ok llegamos a Grand Bridgeway Ya ni me acordaba de este camino Perfecto creo que ya terminamos todas las misiones amigos A ver No falta una misión Pero aquí están Ah la góndola La góndola Que bueno listos Pausa amigos y nos vemos en la góndola Listo ya vengo Los logré llegar con mucha dificultad Pero lo logré Uy quiero lo que tiene esa araña ahí al lado Yolo yolo Ah no voy a pelear contigo No tengo el equipamiento para matarte A ver Quieren la plaza Quiero estar bien A la araña en la Ahí veo la reliquia por ahí Pero No me voy a arriesgar a cogerla Con esta araña en la Creo que la reliquia ya estaba por acá Es esa la que estaba cerrando Si Ha Una Era el dos Y nos llenamos Pues dejamos a bucina Ahí ya no Ya no me están persiguiendo Es que Ahorita en el otro Cogí la de reliquias Pero un montón de reliquias Y me estaban persiguiendo Estaban persiguiendo ya Tres Tres comadrejas Uy Tengo que me encontré ahí Yo tengo un montón de peso por eso Tengo la de reliquias Miren 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 que no es mentira Miren Tengo muchas reliquias Esto Y por acá Creo que me va a tocar comer Otra vez Tengo mucho peso Ok Ok Quería esquivar Y no alcanzo a esquivar Ok Ok Es acá Perfecto Listo amigos Ya terminamos las remisiones. Perfecto, entonces ya de aquí sería ir a la base y reclamarles. Ya solamente nos falta Humpy Rock y ya terminaríamos la misión de colección. Listo, entonces, pauso vídeo y ya nos vemos allá. Listo, amigos, logré llegar. Me demoré un poquito porque encontré un montón de reliquias también en el camino. No sé ni cómo me compro todo eso en la mochila. Bueno, primero vamos donde Lafa, a entregarle las tripas, que milagres las conseguimos. No te imaginas lo que sufrí para conseguirlas. A ver, ¿qué puedo hacer conmigo? ¡Ay, se ve rico! Ya se me abrió el apetito de ver esa cosa tan rica. Y nos dio la receta. ¡Qué buena onda! Listo, ahora vamos para la caravana. Esto si no es misión de las tres, es que ya nos pide comer. Y vamos a darle la sopa. La sopa. La sopa. ¡Ay, le gustó harto! Uy, eso no me lo habían dado nunca. Perfecto. Listo, y ahora sí, vaya a terminar. Vamos aquí a entregar estos. Le damos este. Y entregamos este también. Y nos dieron uno nuevo, que es hacer el Gintoko. Sopa de Gintoko con carne. Ahí te la hago. Y nos entramos aquí a Belchero para entregar lo que falta de las misiones. Ok, Shigiras ahorita lo hacemos. Vamos a hablar con el líder para decirle que ya terminamos todas las misiones. Ah, no. O sea, como todavía las habíamos terminado. Esta es otra misión, creo. Ay, no me digan. Es un poco. Pensando desgrace de que ni a lo que tenga ni en el camino. No me digan. Si es eso, ¿tú te voy al camino? Al final de este campo de la mano, ¿sabes el objetivo de ti? voy a llegar a los palestros de ti. Ah, no me perdonan. Si. No puedo creer esto. O sea, primero Raúl y ahora Tiare. ¿Qué carajos pasa? ¿Por qué todos mis compañeros se mueren o se desaparecen? No me gusta eso Pero bueno, se ha desaparecido Van a crear un equipo de rescate Y del equipo de rescate yo voy a ir también Vamos a buscar a Tiare Espero que no le haya pasado nada mal a Tiare No, tiene hueón No, ya con Raúl medio así me sobra Bueno amigos, entonces Sí, aquí ya es Sí, déjeme ver Sí, entonces déjeme ni Ah, grabo Sí, voy a ir a grabar a mi cuarto Y me preparo, preparo Vendo la reliquia y todo demás Entonces voy a pausar, o sea Vamos a ver dónde es la misión Vamos a mirar en el mapa dónde es la misión Para no alargar el video es para no Ok, en Waterfalls Ok Según en esta partida de Waterfalls Cuando llegue a Waterfalls Iniciando la misión Bueno amigos Voy a pausar mientras Vendo, compro, me preparo y todo Porque no se sabe qué va a pasar acá Si va a hacer una pelea contra un boss O qué No se sabe Sí, ya vengo amigos Listo amigos Llegamos a Waterfalls Para la abogándola Que la verdad no se trata Me preocupa de la entrada Oye, ¡oy! Entonces, vamos a mirar ¿Cuántos tenemos de Pita? ¿Cuántos tenemos de Pita? no 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 se puede ser que no está ahí no 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 ¡Adiós! 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 ¡Ay, murió dos doroteas! ¡No! ¡No! ¡Ahí te reí! ¡No! ¡No! ¿Se imaginan que cuando los compañeros murieran, se perdió el juego? ¡Qué difícil sería! Entonces, ahí sí se pondría difícil el juego porque uno no puede controlar lo que hacen los compañeros. No falta que la cague el compañero bombónico. ¡Vámonos! Así la cago. ¡Eso! ¡Eso! ¡Estamos bien! ¡Eso! ¡No tenemos piedra! ¡Para los cartuchos! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Esa la quiero con más ganas! ¡Muy! ¡ tomorrow! Si no hay cosas que no hay que ver, lo que quiera Es una reliquia rara Allá para el río Y ya directamente vamos a la visión Suponen que allá arriba es la visión, vamos a ver que pasa Espero que no encuentre el cadáver de Tiaren que me vuelve loco Vamos a esperar un momentito que la maldición se pase Siento que ya tengo esto, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Si, si puedo hacerlo Pero solo uno Me faltan tantitas de esas Ya están saliendo Si, ya están saliendo Me faltan tantitas de esas que son varias Para hacer la otra sopa Me toca hacer polvo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me falta atención para Jordi el Dorme, la verdad A pelear con todos los bichos No No se va a morir otra, eh, mija No se va a morir otra ¿Qué pasa? No se va a morir otra Si, si me sale la piedra Hago la pulvera, ¿sabes? Pólvera por piedra. ¡Aye, boludo! Allá también hay un camino, ¿verdad? No, es ahí arriba. Vamos a cerrar mi chera. Vale, aquí es la piedra. ¿Le hacemos pólvora? Y, con la pulvera, ¿sabes? Esa es la piedra. Vamos a cerrar. Riquia. Vamos a practicar la chera. Yago, la chera. ¡No! ¡No! Pueblen. Mejor. el ataque primero. No, y la mató. No, no, y la mató. ¿Cómo hacerlo? Ya, muy lejos. No, no, no. Pasamos que cuatro. Atan las terbitas esas. No, no. No, no, no. El hueso. El hueso fue fuerte. Ya está en la atmisa que se me muere. Tierra. Esa es pólvora. Ah, pero no. Ahí soy mala mía, eh. Es que tengo mucha comida. No, no. No, no. No, no. Esa es una de las otras. No, no. No, no. No, no. Ya está. No, no. No, no, no. ¿Qué es esto? Adobe ¿Av simpler de que se molestara? ¿Por qué? ¡Bueno! k ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Nos encontramos başlas bien! ¡No! ¡No hay alguna cosa que se traje de depende de que no se encuentre! Vamos a llegar a la misión, a ver qué es lo que pasó con... Nooo Líder también estaba en el equipo de exploración Hmm... Como es que es como un tipo de material de T.R. ¿Dónde encontré? ¿A este lugar? En este momento... Ve a ver... Hay bastante de la sangre... Tal vez... Vamos a ver el camino de este alrededor Líder! ¡Has terminado el detalle del norte! ¿Has encontrado algo? ¿No? Por favor. No hay nada. Ya sé. Ya no le he. Ya, ya está. Pero... no hay nada que se le ha dado. El detalle de la zona del norte se ha terminado. El momento de presidencia... El lado de la del norte también se ha terminado. Ya es. ¿Lo hay que ver? ¿Puedo usarlo? No... No... Desapareció Tiare también, igual que Raúl. Todos... ¡Teccio! ¡Teccio de aquí! No vamos a buscarlo más tarde. Los recursos... No van a gastar tantos recursos. ¡Teccio de esto! Pero... ¡Teccio! Pero... ¡Etuُ favorito! ¡Teccio! ¡Teccio! ¡Te las chicas! Ok... ¿Puedes pedirme ¿Con qué pueden hacer? ¿Oye? ¡Teccio de aquí! No hay nada de hacer aquí... ¡Suscríbete! No puedo. No puedo. No puedo. Por eso, por favor, por favor. Por favor, por favor. Pero todavía hay algunos que hay. ¿Qué le pasó aquí? ¿Qué le pasó? ¡Me loco! Pero... ¿Qué le pasó? ¿Qué le está hablando? No importa. No importa. ¡Me, no importa! ¡Ah! ¿Qué le pasó? Pero... Um,確かにこのままでは時間のパツローマイク 私たちの約束を果てすための そうですね いきごめんよ だけど 君なら きっと僕のことを Te lepas out iarei Ikum quien se foi Lo que me faltaba Raúl se me cae y se me muere Y se me desaparece Y Tiare se va con un extraño Con voz extraña Tuerto con las piedras Espero que Tiare aguante hasta que lo vuelva a encontrar Ay que buena onda Tengo los dos silbatos en el cuello En recolateria de mi amigo Me tomo el silbato de él en el cuello Que bonito Si se noto que Tiare no es tan fácil de matar Exacto sonan en un accidente fatal en ese lugar En esa área Ahora mismo un novato Raúl era un novato Si hubiera sido más rápido Yo también era un novato Tiare y Nakano Yo también era un novato ¿Caso me muero? Se me es porque Tiare me salvó a mí Que busquemos pizza nosotros mismos Claro Es personale Y no importa Es personale No importa Si Mira Es persona Sonata Se me En el estafino Esas Unas No importa Lawna ¿No tenemos misiones? ¿Qué hay que hacer? ¿No sé? ¿Tokey la horta? ¿Dónde estoy? Pita, tengo horta. Una ayuda para que nos dé vendajes. ¿De vendajes si me gaste? ¿Qué? 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 ¿Tierre, no hay una descarga en esta parte? ¿Tierre, no hay una descarga? ¿Qué? ¿No te preocupes? ¡Gracias, pero yo vivo! ¿Tierre no hay una descarga? ¿Tierre no hay una descarga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Puedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Te voy a tener en la casa. como Umbrós The Arigamos el Dora Dora está volviendo por decir teniendo el Dora no se quedan por el futuro el otro dia se equivocará el Dora no se quedará el Dora no se cae es un Dora The Arigamos la Dora Aquí va a caber todos que no hay nadie. Bueno. ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Oh! Ahora lo mordió un bicho venenoso. ¡Ah! 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 Bueno, si es de verdad. Ya, ya, otra vez al abismo, no importa. Listo. ¿Nos están llamando a nosotros aquí, amigos? Quiero que no te cuentes. ¿Te cuentes las preguntas? Sí, sí. Es una pregunta muy importante. No hay nada más que el antiguo de la escena que está en el caso de la estrella. Es que no hay nada más que el antiguo de la escena que esté expulsado. ¿Vale? Pero no hay nada más que la escena que está en el caso de la escena que está en el caso de la escena. Casi se ha perdido el volumen Más de lo que habla el permacán Si, es este Casi se ha perdido el volumen Casi se ha perdido el volumen Casi se ha perdido el volumen Si, es este Si, es tu Nuestra Es tu ¡Nurinusel! ¡Nurinusel! Me toca prepararme bien Ok En el camino voy a tratar de ver si puedo pasar por Jumping Rock A ver si puedo coger los 50 objetos Que me faltan 26 objetos Antes de ir allá, listo amigos Listo, voy a pausar para ver cuanto tiempo vamos amigos Listo amigos, ya llevamos Casi dos horas de partida Así que esta vez Ya hasta aquí lo vamos a dejar Ya en el próximo video Vamos a ver contra quien me toca pelear Para hacer un silbato azul amigos Y Seguiré historia Para ver si encontramos de pronto a Raúl o a Tiare O si ya Raúl murió Pues en paz descanse Listo amigos Si les gusto el video, denle like Si les gusta mi video, suscríbanse El video todos los días Tal vez en estos Hay dos días que voy a subir Muy de paseo Pero Tranquilos que apenas que regresen Si no de verdad subiendo videos Por eso es que este video lo hice un poquito más largo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Gracias!